He traído este elemento tecnológico muy caro, mentira, pero... Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias por estar acá, por elegir la charla, vayan pasando nomás. Ya me pusiste eso para saber, gracias, ahí está. Bueno, mi nombre es Cristian Cabo, yo soy profesor de teatro, soy actor, soy cordobés, por ahí la tonada se nota, ¿se nota? ¡Vamos! Bueno, este es el cuarto año que estoy en SPAR, y a mí me llena de emoción, me llena de alegría, porque no solamente me nutro de los colegas de Bernacón, recién de Pablo, ahí hablando sobre la imaginación, sobre el verbo, en el cual yo estoy muy relacionado y me dedico a lo mismo, pero también me nutro de ustedes. Yo siempre digo que cuando vengo a dar estas conversaciones en estos espacios, cualquier maestro o maestra rural podría estar hablando de esto, porque de alguna u otra manera nosotros en el aula hacemos un montón de cosas que decimos nosotros acá. Y de eso vengo a hablar, digamos, a hablar de cómo el teatro puede acompañar el aula, porque el aula, para mí, es un espacio escénico de excelencia. Estamos ahí, con nuestra humanidad, intentando decir que nos escuchen, intentando generar emociones, motivación, imaginación, creatividad, siendo un público de alumnos, de niños, espectadores y protagonistas que queremos contar. El teatro viene a generar espacios saludables de aprendizaje. Y cuando hablamos de teatro, no hablamos del hecho espectacular, de luces, de muchos vestuarios, de grandes escenografías. Hablamos de una persona que te viene a narrar y contar una historia. Que así vamos a comenzar. Esta historia que les voy a contar entra en una baliza. En esta pequeña baliza. Y esta historia me la contó Illa Carezani. Illa Sinache. Así se presentaba ella. Illa Sinache. Maestra rural, mi tía abuela. Cuando se enteró de que yo iba a ser docente, me dijo, vení a casa que te voy a contar la verdad de la milanesa. Y yo, pregúntame lo que quieras. Bueno, querida tía Illa, ¿por qué sos docente? ¿Por qué ella, más allá de que estaba jubilada, decía que nunca dejó de ser docente? Y así empieza el relato. Tenía 18 años. Recién recibida del magisterio. Escuela normal Dalmacio Vélez Sárquez. Título de maestra orgullosa. Te dije que tenía 18 años, ¿no? No, había que anotarse en una junta y nadie me llamaba. Y en el año 1958, dije que tenía 18 años, ¿no? Vinieron unos hombres muy bien vestidos, de traje, corbata, a hablar con mi pa, al living. A mí me preguntaron poquito. Me preguntaron si ya tenía el título. Y dije que sí. Que el título ya lo tenía. Título de maestra. Al ratito alguien dijo, ferrocarril argentino. Y esas palabras me envalentonó. Y me dice, mire, querida maestra, usted va a tener que ir a alfabetizar. Un pueblo incipiente llamado mi pueblo Esperanza a ciento y pico de kilómetro de acá. A orilla del perrocarril. A alfabetizar a obreros e hijos del perrocarril. Y allá fui. El ojo. La orilla del perrocarril. Seis personas en el rastrojero. A mí me tocó en la parte de atrás porque era la más jovencita. Seis horas de viaje. Suficiente tiempo para que se me vaya la ilusión de ser maestra. Y miren cómo contarte, querido sobrino, cuando llegué. Ay, no quiero ser prejuiciosa, hombre es bruto. Tierra seca, un viento. Había todo para hacer. Uno de ellos, al verme la cara desilusionada, me dice Tranquila, señorita maestra, venga para acá, pase. Venga, 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 mire lo que le hemos construido. Pero mire lo que le hemos construido. Mire, mire. Esta va a ser su escuela. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Cuando uno se recibe, imagina pisos de cerámicos inmaculados, con cupitres lustrados, de algarrobo. El techo era de yuyo, de baja, me corrigieron. Y estaba lleno de bichos, de una vinchuca y otra vinchuca, cosa que me preocupaba. Las paredes eran de barro, de adobe me corrigieron, de adobe. Era de noche. Para darme ánimo, querido sobrino, me dije Mañana, cuando salga el sol, se va a ver más lindo. Y se vio más lindo. ¡Peor! Porque el sol del día marcaba la imperfección edil inacabado. Pero ¿sabe qué hice? Hice lo que me habían enseñado. Me puse guardapolvo blanco, almidonado, escarapela en el pecho y allá fui alfabetizado. Mi escuela se llenó rápidamente y las cosas empezaron así. ¡Hilda! Acá le dejo al josecito que quiere aprender a leer y escribir. Bueno, déjelo. ¡Hilda! Acá le dejo al oreste, el papá de josecito que quiere aprender a leer y escribir. ¡Hilda! La Juana no va a poder venir a la escuela. La vaca está mala, tiene que parir. ¡Hilda! Al más chiquito le duele la panza. Era té de manzanilla, té de boldo, té de propolio. ¿Qué era? ¡Hilda! Hay que hacer algo con el molino porque el agua no es potable. ¡Hilda! ¿Qué vamos a hacer con los documentos? ¡Hilda! Ahí dije que Hilda era sin H para que suene menos, ¿vió? El éxito de mi pueblo Esperanza no era solamente la escuela. No era solamente la escuela. El tren traía gente a mal salva. Algunos escapando a la soledad, buscando un progreso, buscando el amor. Y el progreso llegó y lo primero que trae el progreso es el agua. Y yo colabore a armar ese molino. El molino del Changofuari. Litros y litros de agua para un cultivo. Pero el paso del tiempo en el año 1961 trajo la primera desgracia. Empezar a cerrar los ramales. Primero cerraron el ramal 12, Teodolina, Venado Tuerto, La Barría. A nosotros no nos va a pasar. Vino un oficial de la justicia y puso cerrado temporalmente. ¿Qué va a ser temporalmente, mijo? Y nos empezamos a morir de a poco. No. 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 Bueno, terminó el relato. Lo anoté en un guaderno Gloria de tapa blanda color naranja. Y el año pasado hicimos un espectáculo basado en hechos reales contando su historia y la historia de un montón de maestras rurales. De pueblos olvidados. de pueblos que no son fantasmas y que están llenos de vida. Si va a ser docente, mijo, de lo que sea, teatro, biología, química, sepa que es mucho más que estar dentro del aula. Muchas gracias. Aplausos. ¿Se me cortó? ¿O se escucha ahí? ¿Está bien o no? Perfecto. Ahí está. Bien. Bueno, vamos a hablar de lo que acaba de suceder que es un hecho escénico en donde lo que aspira como todo hecho escénico es despertar la imaginación de niños, niñas, adolescentes, adultos, adultos mayores, gente que está expectante porque no hay cosa más linda que alguien te diga te voy a contar una historia. En el aula nosotros podemos potenciar los recursos de aprendizajes contando historias. ¿Qué historias podemos contar? las historias que están cerca de ustedes. Las historias que están ahí. Mis historias son el molino de viento, el jacarandá, las gallinas, mi abuela. Muchas veces uno, sin querer, desprestigia su saber y su conocimiento y sale siempre a buscar afuera y al lado a historias que merecen ser contadas. Y las historias que merecen ser contadas no necesitamos grandes cosas. Un par de guantes, un pañuelito blanco que lo saqué ahí del barcito de Catery porque me olvidé el mío, un trencito comprado ahí en Ferniflás baratito, un maniquí y una costurera amiga que me lo hizo, una cajita de madera, un palito de brochet, un hilo sisal, un trapito pintado, un autito que venía en el diario La Nación colección que los tengo a todos. A veces las historias simples son muy poderosas para los procesos de aprendizaje. Isla Carezani, mi tía que me contó esta historia fue trasladada a la ciudad cuando se cerró Lollada se llamaba el pueblo a 250 kilómetros de Córdoba capital. Cuando se trasladó le costó mucho adaptarse a la ciudad y me contaba que empezó a adaptarse usando el teatro. Una persona que no había sido actriz supuestamente y que no había estudiado el teatro. Pero empecé a darme cuenta que mientras más historias le contaba más le servía a la matemática. más le servía la ilogía y acá me voy a detener. Entonces cuando terminaba la historia decía ¿cuántas horas tardé yo en de Córdoba a Lollada? Y los chicos decían seis horas. Bien, había 120 kilómetros. ¿A cuántos kilómetros por hora fui? ¿Qué fue lo que más me preocupó de la escuela? ¿Que sea de barro? No tanto. ¿Que sea de paja? No tanto. ¿Qué es la vinchuca? La malaria. ¿No? Exactamente. Y los chicos empezaban a investigar porque el relato lo había conmovido. Llegaba a los aprendizajes más racionales a través de una historia. Entonces daba biología a través del relato. Dice muchas de las historias que conté eran mentiras. Pero ya me había quedado como un bici. ¿No? Entonces empezó a contar historias no solamente bueno con eso investigaban quién era el adobe cómo se habían construido las casas que vivían o que vivía cuando ella era maestra rural que era un molino de viento bueno mucha matemática después decían bueno el tren tardaba nueve horas y era el mismo kilometráfico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué tardaba nueve horas y el rastrojero cero? La pedagogía de la pregunta. No se puede hacer pedagogía de la pregunta si el aprendiente no tiene preguntas. Si no tenemos preguntas y le damos servido ¿Por qué una persona tiene deseo de seguir mirando arte? Porque no sabe lo que va a suceder. Y después se dio cuenta que ella sin saber utilizaba un montón de recursos teatrales. El objeto. Una persona que entra al aula con un objeto que nunca entró y lo deja en el lugar genera expectativas. No sabe qué hay ahí. ¿Qué hay ahí profesor? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? y yo había sido nombrada maestra de tercera categoría personal único. ¿Qué significaba eso? Bueno, les cuento, chicos, miren. Yo era la directora, la preceptora, la secretaria académica, la limpiadora de baño. entonces jugaba de esta manera. Yo entraba por esta puertita y decía hola, ¿qué tal? Viene la preceptora, le voy a tomar lista. Salía, volvía a entrar, ahora soy la maestra. No, es la misma, es la misma. No, no, soy parecida, decían. Se está portando mal, esperen que llamo a la directora. Vino la directora. Cuando hacía los talleres docentes, era única, me comía todos los criollos yo sola, un aburrimiento, me peleaba con yo misma. Utilizaba recursos de humor, utilizaba recursos de objeto y utilizaba la voz. Y esto se entrena, no es producto de la casualidad. Nosotros entrenamos los recursos de la imaginación, los recursos creativos. Si yo digo, vamos a entrenar la voz, lo más importante de la voz es lo que no decimos. Es lo que no decimos. Por ejemplo, ¿cómo es tu nombre? Marcela. Supongamos que Marcela es muy amiga de Olga. No muy amiga, muy amiga. Olga le ha dicho a Marcela, Marcela, esta noche salgamos de fiesta. No, tengo que corregir un montón, dale, dale. Insiste Olga con Marcela y Marcela dice que no. Al otro día, Olga, que tiene amiga en común a Sandra, le dice a Marcela, vení, no sabés lo que pasó anoche. porque las cosas más maravillosas pasan cuando uno no sale. no, dice, no, no, dice, la vi a Sandra. No, ella no me vio, dice, estaba allá, había un montón de, está diciendo con los gestos que había un montón de qué. Todavía no sabemos qué pasó, pero todos queremos saber qué pasó con Sandra. Estaba chapando, ya. y era, estaba, estaba muy bueno, estaba muy bueno. Esa técnica se llama la técnica del subtexto. Si yo le digo a ustedes, no sabés lo que me pasó cuando fui a comprar pan, no me van a preguntar qué pan compré. La conversación sería rarísima, ¿no? Si yo le digo a ustedes, no sabés lo que me pasó cuando fui a comprar pan. No es lo mismo que decir, no sabés lo que me pasó cuando fui a comprar pan. No sabés. El tono, los espacios creativos, los espacios teatrales nos entrenan y ustedes usan la voz permanentemente y deben entrenarla para guardarse cosas. no decir cosas para que el otro investigue. ¿Qué te pasó? ¿Cuándo fuiste a comprar pan? No te voy a decir, oh, Dios mío, me puedo ir para allá. la pedagogía de la pregunta se entrena con el arte y con el teatro. Esto, ay no, lo vamos a dejar para la clase que viene muy difícil. son recursos que ustedes usan permanentemente. Yo no les vengo a enseñar nada. Les vengo a decir ponerlo en valor. Poner en valor la... Porque de este lado se me ve la pilada. Juro por Dios. Entonces así como viste me bajo como cinco años. Bien. ¿Cómo es tu nombre? Ricardo. Seguimos hablando de la voz. Si yo, si vos me decís, Iris me dice a mí, che, vos sabés que me tocó el acto hacerlo con Ricardo y yo la hago. ¿Qué? 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 La ausencia de la voz, el gesto teatral hice un montón. Iris, ¿qué? ¿Qué pasó? Un poquito jodido. El recurso tratamos muy bien de tiempo. El recurso de la voz, el recurso del gesto, el recurso del objeto, el recurso de lo no dicho, el recurso de la imaginación. la imaginación la debemos entrenar y siempre hay un momento de caos. Pero el momento de caos, como decía Pablo que ha sido absolutamente, muchas veces nosotros lo evitamos porque entendemos que el caos creativo es un binombo de barullo. Digamos, entonces buscamos ordenar, pero no hay cosa más aburrida que contarte una historia sabiendo cómo va a terminar el entre, lo que guardamos, lo que no queremos decir. Tenemos la voz, tenemos la imaginación y ahora vamos a colocar el cuerpo. El cuerpo nos da potencia expresiva y muchas veces la potencia expresiva, yo que vengo a dar muchas clases, tengo ganas de sentarme acá y decir que pongan cuerpo el otro. Yo observo, observo cómo son protagonistas del ESE, del proceso de enseñanza aprendizaje. Yo les voy a dar algo a ustedes ahora, un secreto tremendo, porque al final estoy yo de vuelta, me van a ver al final. Entonces, solamente los que vienen a esta charla van a tener la llave secreta para confundir a la gente. No me dejen en banda después, ¿no? Cuando estemos allá al final, cuando yo diga uno, ustedes van a hacer esto, miren, la gente no va a entender un tipo, pero lo vamos a ensayar, ¿bien? Uno, ay, son maravillosos. Yo cuando los vi entrar, dije, qué grupo de mierda. Mendoza no estaba tan mal. Bueno, vamos más, más para el sur, más uranio, durmiendo. Perfecto, vamos a practicarlo. Uno, cuando yo diga dos, van a hacer esto ustedes. Una huevada, ¿no? A mí me pagan por esto. Dos, uno, cuando yo diga tres, ustedes se van a levantar y se van a sentar. Y van a quedar un montón de gente como en Orsay, ¿viste? Es como el chiquito que llegó nuevo a la escuela, ¿no? Dice, ¿por qué están haciendo esto y yo no sé nada? Después yo se los voy a usar, ¿bien? No vamos a practicar por las dudas que les cueste a alguno. No te estoy mirando a vos, querido. Vos vas muy bien con tus notas. Uno, dos, tres. Son brillantes. Pero, pero, bien, bien, perfecto. Aplaudan si quieren aplaudir. Bien. Y después lo voy a complicar. A este, no, pero, pero como usted viene a la charla yo le voy a decir el secreto. Por ejemplo, yo le voy a decir haz lo que yo digo y no lo que yo hago, ¿no? Una mierda, una traditiva. Yo digo muchas malas palabras. O quiere decir que si yo digo no, me van a hacer quedar mal. ¿Ves? ¿Qué asunto lo sacaron antes? ¿Ves? Bien. No importa, no importa. Bien. El ejercicio está hecho para que se equivoquen. Esto cuando hablamos de darle lugar y evitar el error. Quiere decir que tranqui, panqui, no pasa nada, se van a equivocar. Bien. Uno. Dos. Vamos a terminar cuando nosotros en el teatro, en las artes escénicas, lo dijo también creo que Pablo, me encantó. ¿Podría la charla él por mí? Cobraba yo también, digamos. lo he citado todo el tiempo a Pablo, yo le voy a pedir una comisión. 30%. Bien. El error, cuando hablamos todo el... Peor. Ya, hasta luego. Hasta luego. Media falta tenés, mi amor, ¿sabés? te vas quedando libre, ya venís repitiendo mucho cuarto grado. Es que tiene la familia muy mal, muy peleado. ¿Viste que decimos esas cosas? Bueno, el error, el arte, es el éxito del aprendizaje. Y no, te he hecho un lío con la cámara, ¿no? Porque yo tenía que estar ahí. Papelón. Bueno, el error, y en el teatro, el error potencia la escena, la potencia creativamente, pero no solamente eso, gracias a Dios. La habilitamos que no está mal equivocarse. Y eso se lo tiene que enseñar al cuerpo. Porque cuando ustedes se equivocan, nosotros como adultos, se va la puta madre. Ay, acabo de quedar como un huevón acá. Yo que hago danza también. ¿Qué va a decir? Cuando nosotros nos empezamos a reír de nuestros procesos creativos de enseñanza y de aprendizaje, estamos muchísimo más cerca no del éxito ni del fracaso. Estamos mucho más cerca de tener espacios saludables de creación. La palabra saludable es la que me gusta del sistema educativo. Y si es saludable para el docente, va a ser saludable para el estudiante. No tenemos que preocuparnos tantos cuando nos equivocamos, no tenemos que preocuparnos tanto cuando fallamos. No, todo lo contrario. Hay una frase que es genial, anótenla. esto que voy a escribir en el pizarrón, esto que voy a decir está hecho para que se equivoque. Es más, no le va a salir y está bien que no le salga. Pongan al aprendiente, niño, yo trabajo en la universidad ahora, no importa la edad, en un estado de confiabilidad de que nadie me va a retar. Pero no solamente eso, que no voy a hacer el ridículo frente a otro que lo hace bien. Y esa es la potencia de la escena. Si no, yo como actor nunca me subiría al escenario porque hay muchas probabilidades que pase, que me equivoque. Nada más, muchísimas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos